bueno mi gente cordial saludo gracias a todos los que están con nosotros apoyándonos siempre y somos los traviesos en el campo bienvenidos a una serie más que vamos a tener hoy vamos a andar los cuatro así es que vámonos a ver cómo vamos a andar aquí estoy miren así le voy a andar hoy yo este día por allá los otros muchachones así es que vamos a dar ahí está tenemos al travieso nelson tenemos al travieso william y por allá pues viene otro travieso que lo tenemos ahí de reconvalescencias que la verdad pues que ha estado tanto mal ha ido por ahí a consultas y que no quiere entonces aquí estamos hoy estamos los somos los cuatro y eso no entieres que vienes a ver porque como es del escape va pura laminita no me eché nada bastante tomate se le hace más cuando uno se echa algo así le hace la costra no me quiere echar ni crema ni tomate así es que bueno ahí mire contando nelson lo que le ha pasado pues ahí no tiene moto pero el no puede poner el pie quería ver el nombre que le dieron raíz y mire sigue que por eso el bajarse se bajó al lado del escape va y al lado del escape es vio va mire entonces este no se va a perder nuestro vídeo que le vamos a estar haciendo ahorita estar muy bonitos esperamos de que le guste muy mono muy mono muy mono así es que mire por aquí le dimos vuelta ahí vamos mire vamos a ver si mire por los zarcos ajá es que eso es lo que molesta el sol no lo deja ver pues si es que la verdad es que uno que es zarco ah pues mire no de verdad molesta pide queso eso yo siento que no no equivale a nada dice bueno es un dicho que hay va si es un dicho que hay que dice ajá porque sea zarco no le cuesta verlo no hombre si imaginas el chelito que el si sea zarco no sea zarco si el sol el chelito no es zarco ahí pero cual el chelito el de chándole pero el si el directamente la piel ya es así pues hijo del sol le llaman es delicada la piel de él el modo de pellejo como decir como que en la playa cabal uy mire le dimos tambien cabal le dimos tambien vuelta para que usted pues vea por donde le vamos bajando así que gracias ahí también a los que ya están este suscritos verdad saludos ahí para el amigo salvador corneja que siempre está ahí en caud en diantones allí siempre si siempre si si se me olvida bueno hay otros hay otros amigos ahí se me olvidan los nombres pero bueno saludos para todos los que ya nos están viendo ahí ahí lo que no trajimos fue cuerpos porque habíamos algún carrobo para salvarlo con puras uñas ah pues a que chulada además es muchas Evelyn que me mandó el estel hora hoy y ya vamos que tenemos algo para haber apiado mangos como mangos mangos ahora son las reliquias pues recuerdo en chile bahho la verdad William, ¿te acuerdas de la vegeta que estaba tierna ahí? Hoy está más pachito, creo que estos días atrás Gente, gente, el río nos está secando Sí, la verdad es que hoy está más pachito Ya no ocupamos jabón porque el agua ya viene jabonada Sí, ya lo traje Ahí hay gente Ah Señora El hijo de Paco Sí, que ya lo vio él ¿Tan grandes, pequeñito? No, tan grandes Él me dijo, sí Y esto es decir que ahorita no hay poza allí No, es que uno es aterrado, pero es que Es que tienen como cuevas Sí, se santa así Se santa así Ya con temas grandes ya no van a caber ahí Ah, van a ir haciendo O no está en tierra Parte de tierra, arena El agua, donde está pachito así, una pura tierra Sí Ah, las va a hacer cuevas allí Sí No, yo le digo que ya Ahorita tienen las cojitas, las han hecho Porque se había aterrado Ah Ah, las han hecho Sí Y ahorita están bien cabales de vieja No están Pero ya Ah, después Si crees que no Sí Sí Las cuernas ¿Crees que no van a ser crianza? Ajá Y como dice Nelson Entre la miel amarga Entre la miel amarga Sí Ahora nos vive por allí Ajá Mira pa Esa 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 Es un viaje topado de niña Topado Esa 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 ¿Cómo dice esa canción? Sí Sí ¿Cómo comiense esa canción? La de la miel Ajá Ah Esa es la sabio Como cuando uno ya deja allá Sí, cuando uno deja de escuchar música se le olvidan Ajá Que me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo No, al conca allá arriba le dije yo a que como pasaba Ajá Allá arriba voy Ajá Ajá Allá arriba voy Ajá Ellos no florean sin ninguno que están ahí, no le han puesto Ajá Ajá No le han puesto, no me hicieron Ajá Quieto Ay Agua 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 Ey Voy a matar Salve Las mangos dulces eh Ah Los mango dulces que hay ahí Delce Los mangos Ah Oigan los manguitos aquí, ¿será que tendrá? Tal vez. Puede que no, puede que no. Nosotros a veces nos va bien y a veces nos va mal. Oh, sí. Esa epa. Esa epa. Es mi hija de mi vida, amorcito de mi alma. Ay, el palito con la casa ya como se vistió. Sí. Gran sombrón. Bien, bonito está. Es un gran palo. Igual la cosa de manguitos negros ya se terminó, empieza. No empieza. Eso comienza. Ese empieza. Es que como ese... Recuerdo que el palo todavía no va mal. Es este... Sí, pero era manguito negro, no era así. Allá en la casa, hay palos de ese mango. Que este... Que echa invierno y verano. Bien original así. Sí. En invierno... Comiendo. ¡Ay, está bien! Esta lisa. Ya me imagino yo que... Viene como poquita agua la que está pasando. Con las chinas de bule, si este... Se lisa más. Esas agarran un poco más porque la... La suelen garrafosa. Ajá. Vamos a hacer la posa así a la tuya. Sí, más antes. En esa posa. En esa posa. En esa posa, ajá. Es donde... Mira como que viste antes. Sí. Pero que... Tapachita. Vaya, ahí... Es donde... Vivió su infancia de ahí. Dice que... Ahí venía a bañar. Ajá. Ajá. Como ahí le quedaba bien cerquita. Mire, nosotros habíamos agarrado una maña. Ajá. El palo de chilamate tenía... No, no. No, ya se cayó un palo que estaba ahí. Sí, el viejo. Habíamos amarrado un pegunco. Ajá. Y le salíamos en carreras de allá. Por toda la peña allá. A tirar las cosas por el fin. Ajá. Así que lo está. Ahora uno se cierra. Ahí viste. Se nos secó el río, gente. No, ya va a ser recarga. Ya está en la última vez. Sí, hombre. Sí, sí. No, no. No, no, ya está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.